El director de enfermería del Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa explicó que están haciendo todos los esfuerzos para brindar el servicio de quimioterapia en ese centro médico y evitar que los pacientes tengan que hacer viajes extensos hasta la capital. Ya tienen personal capacitado para lograr este cometido. Nosotros ya tenemos dos enfermeros capacitados en todo lo que se refiere a quimioterapia, la colocación y cuidado, no solo colocación, porque el paciente oncológico va muchísimo más allá. El paciente oncológico requiere todo un equipo de trabajo y de apoyo que le ayude a enfrentar esa palabra tan terrible que suena cuando decimos cáncer. Para el funcionario es importante colaborar para que los pacientes no tengan que realizar travesías de hasta ocho horas para cumplir un tratamiento. Y que eso evite que un usuario tenga que ir hasta el San Juan de Dios y después regresarse con los efectos secundarios que genera un medicamento quimioterapéutico y venir en un bus ocho horas, por ejemplo, hasta Ciudad de Neyli con náuseas, con dolor, o sea, todo manejándose aquí dentro de su región, cerca de su pueblo, cerca de su familia. Eso es lo que queremos, que el Hospital Tomás Casas vaya mejorando, enfoque su esfuerzo en mejorar no solo la condición del paciente, del usuario, sino en general de su familia y de la comunidad. En este centro médico también impulsan programas para que pacientes reciban atención de una forma que se evite romper de forma drástica el núcleo familiar. Queremos que los usuarios que pueden ser egresados para, porque únicamente están esperando, por ejemplo, cumplir días de tratamiento, están en condición de egreso, pero tienen que terminar un antibiótico o tienen que esperar algún examen especial, que esos usuarios puedan continuar viniendo al hospital, ya no estando hospitalizados, que puedan estar con su familia, que puedan venir dentro de las posibilidades que nos dé esta pandemia. La idea es hacer un trabajo complementario al tratamiento que necesita cada paciente en este hospital. Que reciban educación, que participen en actividades dentro del hospital, que reciban sus cuidados, como puede ser curación de heridas quirúrgicas, curación de úlceras, colocación de tratamientos, por ejemplo, y que eso mejore la condición familiar y no la separación que produce y que lamentablemente desde este momento de pandemia se ha hecho más abierta por las medidas que ha tenido que implementar la institución. La semana pasada dimos a conocer que en este centro médico en Osa brindan ya el servicio de hemodiálisis peritoneal.